Me voy de viaje. Quiero estar sola. Doña Teresa, tiene 10 días para abandonar la vivienda. ¿Qué? Yo creo que esa señora te trastornó bastante. Este es tu mundo, mi amor. No hay otro. ¡Bucha! ¡Bucha! ¡Que toquen el sol! ¡Rosa, rosa, rosa! Voy siguiendo tu mirada. Por cierto, me llamo David. Siento que siempre he pertenecido a este lugar. Aquí descubrí el azul. ¿Para ti qué significa el azul? David, David, despierta. Ella se va muy horonda con su marido y tú te vuelves mierda. ¿Tú conociste a alguien, verdad? Conocí un mundo más libre que el nuestro. No puedes seguir gastando tu vida de esta forma. Sin conciencia. Hoy... Hoy... Esto es verdad. ¿Tú crees que en ese mundo que conociste podrías tener todo esto? ¿Te volviste a escuchar la verdad? Títero. Desde el mundo que te vuelves a escuchar la pregunta. ¡Es por favor! Títero. Si nos decías, disfrúe de la pregunta, Títero. 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 Gracias.